Hola y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal de YouTube En el cual vamos a hacer fusiones, si se lo pueden llamar así Vamos a hacer escenales con elementales, fusiones, toda la cosa que tenga que ver con elementales Porque hice una encuesta ayer y ganó elementales, entonces vamos a fusiones elementales Si quieres ver o bien, bueno el caso es que vamos a jugar de esta manera El detallito es que tengo estas elementales, tengo bastantes para jugar Pero es que no están a nivel máximo, si se les puede decir así Ah, esto es de Stackmaster, donde tú cantas, no lo voy a cortar ni nada Así que se quedó así, por ejemplo le puedo apagar el wifi aunque sea Porque después me aparecen números ahí extraños o algo así Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? El caso es que aquí está todo, todo cool Entonces lo siguiente que vamos a empezar, vamos a jugar primero así Vamos a jugar unas partidas así y después vamos a como, no sé, variar Vamos a poner elemental para allá, elemental para acá ¿Por qué? Y vamos a intentar poner la fusión, así que todo cool Si no, mira, si no logro poner ninguna fusión, este video va a ser un poco flip-based El video un poco flip-based Así que bueno, no importa Igual es demasiado divertido Si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Te lo digo Te lo digo Vamos a empezar Ok, nosotros ya hicimos un video con esta, esta es Arsenal Así que nada más voy a jugar esta partida así como con esta Arsenal Y vamos a ir cambiando Así que Vamos a ver qué tal Se cortó el video pero no importa No importa, vamos con el siguiente Arsenal Que les tengo preparados Que es Vamos a utilizar esta oción que esté a nivel 1 Mmm, ahí está Mmm, ahí está Y por qué no Ahí está Esta ya está, pero bueno Vamos a jugar de nuevo y vamos a ver qué tal Se me cortó el video pero igual lo uno, lo uno No hay problema Esto me molesta mucho Vamos a ver No tengo skin, creo yo No tengo skin, pero bueno Es lo de menos realmente Las skins realmente son muy equis A mi parecer No sé a tu parecer ¿Sabían que? Yo no sé pero Ya me apareció en dos videos La grabamos Sí, estoy riéndose No, me han pasado Los arruina el video Ok Ahora Bueno chicos Ignorenlo A los Falta de respeto Pero bueno No se preocupen El video este no va a durar tanto Pero bueno Y el video este lo antes posible Ya este yo duro cuatro minutos Pero no importa chicos Deja tu like Comenta Comparte Suscríbete Y si Obviamente Perdónenme Vamos a intentarlo Antes que se acabe el video Vamos a intentar poner alguna fusión No algo Entonces vamos a entrar aquí Así está Aquí tenemos Para esto Para esto Deja tu like Suscríbete Y hasta el próximo Bye